Ok, so we are going to check this class, ok, that is going to. Going to is used for future, ok, entonces going to lo vamos a usar para expresar futuro, ok, nos sirve para dos cosas principalmente, plans, predictions based on what you can see, nos sirve entonces para planes y para predicciones basadas en lo que veo, ok, les voy a dar un ejemplo, o bueno, varios ejemplos con los usos, ok, for example, she is going to study medicine in two years, ella va a estudiar medicina en dos años, ok, este es un plan, ella tiene el plan de estudiar medicina y hasta tenemos fecha, cuando, en dos años, ok, I am going to travel to Canada next year, voy a viajar a Canadá el siguiente año, They are going to visit their family next holidays, ellos van a visitar a su familia las siguientes vacaciones, ok, entonces, así de simple es esto del going to, chicos, estos tres ejemplos que puse aquí son planes, ok, aquí lo que quiero que vean es que se conjuga el verbo be dependiendo del pronombre, ok, recordemos que el verbo be is, am y are, ok, dependiendo del pronombre, como les vuelvo a decir, el is lo voy a usar con he, con she y con it, el I con nada más con am, y they, we y you voy a usar el are, going to, y después el verbo en forma infinitiva, ok, study, travel, visit, y si se dan cuenta, al final de la oración estoy poniendo cuándo es que voy a realizar la acción, in two years serían dos años, next year el siguiente año, y next holiday serían las siguientes vacaciones, ok, ahora en negativo, como hago oraciones negativas, lo único que voy a poner es el not a un lado del verbo be, por ejemplo, sería she isn't, I am not, and they aren't, para hacerlo en negativo, como no voy a hacer esto, I have these examples, I am not going to study law, yo no voy a estudiar leyes, ok, or she isn't going to visit her family next weekend, ella no va a visitar a su familia el siguiente fin de semana, ok, así es como hago los negativos, nada más voy a poner el not, después del am en este caso, o isn't en este caso con she, ok, tengo las time expressions, esto de las time expressions son expresiones de tiempo, y por lo general siempre las vamos a escribir al final de las oraciones, in two years, en dos años, pero puedo poner in, in y el año como en específico, en el 2021, por ejemplo, in 2021, tomorrow, mañana, next year, el siguiente año, next week, la siguiente semana, next month, el siguiente mes, etc., ok, next weekend, next holidays, next birthday, next summer, next winter, etc., todo lo que nos exprese futuro, ok, entonces les voy a dar más ejemplos con esto del going to, ok, now, I am going to give you examples with predictions based on what you can see, les voy a dar ejemplos con este uso, que es predicciones basadas en lo que veo, por lo general, pues en este, como es algo que estoy viendo, voy a usar la expresión look, que es ve, por ejemplo, look, he is going to jump, mira, él va a saltar, como estoy viendo, es algo como muy obvio, por eso es basada en lo que veo, he is going to jump, ok, él va a saltar, o it looks dark, está muy oscuro, se ve como oscuro, it's going to rain, mi predicción como basada en lo que veo es va a llover, ok, porque ya es casi un hecho, porque está todo oscuro el cielo, ok, estos son entonces ejemplos con predicciones basadas en lo que puedo ver, recordemos que en todos los tiempos, pues existen las preguntas, y tenemos los dos tipos de preguntas, las double u h questions y las yes no questions, for example, what are you going to study, que vas a estudiar, ok, I am going to study medicine, ya contesto, pues dependiendo de lo que sea la pregunta, ok, voy a usar el going to, está en la misma pregunta y el verbo estudiar, una yes no question sería así, va a empezar en este caso con a, are you going to the beach next holiday, vas a ir a la playa a los siguientes vacaciones, y ya sea que conteste no I am not, o yes I am, igual recuerden, dependiendo de aquí arriba, si me pregunta por ella, pues abajo voy a contestar, reportando la información de ella, no siempre voy a poner con I am, ok, entonces, en resumen chicos, tengo así, I am, he, she, voy a usar is, will you, they, voy a usar are, y para negarlo voy a poner I am not, he, por ejemplo, he o she isn't, will you, they aren't, para negar, el going to y mi verbo en forma normal, en infinitivo, ok, study, por ejemplo, jump, rain, ok, dependiendo del verbo que necesite, ok, espero que no tengan dudas, y si tienen dudas, me escriben en los comentarios, bye.